¿Qué es lo que más me atrae a mí de las matemáticas? Yo creo que lo que más me atrae a mí de las matemáticas es el rigor que tiene, el que sean verdad o que sean mentira. Nadie te puede engañar con las matemáticas. Un buen teorema es como un buen cuadro, lo puedes disfrutar igual. El Congreso Internacional de Matemáticas es el más importante que se hace, es a nivel mundial, se hace cada cuatro años. Entonces es un poco como nuestra gala de los premios Nobel, que te inviten para dar una conferencia allí, como que te están poniendo en primera línea de investigación. Y eso nos ha abierto muchas puertas después. Yo te podría dar razones por las que estas superficies, por las que las pompas de jabón tienen aplicaciones a otra rama de la ciencia, arquitectura, biología, pero yo me dedico a un tipo de investigación que se llama investigación básica. Es simplemente el intentar responder a preguntas que están alrededor de nosotros. La propiedad que tienen más característica es que tienen el menor área posible de entre todas las superficies que tienen el mismo contorno. Una aplicación, por ejemplo, muy inmediata es la arquitectura. Al tener menor área, eso significa que a la hora de construir esa superficie necesitan menos materiales, es más económico. Si es verdad que hay menos mujeres, por decirlo así, en primera línea de investigación. Creo que es porque realmente hay menos mujeres. Mi área que es geometría, hay muy pocas mujeres catedráticas en España. Tres, cuatro, cinco. La conciliación familiar sigue siendo, sigue recayendo más en las mujeres. La cátedra sí es algo que me gustaría buscar. Las matemáticas son parte de la cultura. Debería darnos la misma vergüenza, reconocer que no sabemos lo que es un número primo, que reconocer que no sabemos quién es el Quijote. O sea, debería ser una cosa que todo el mundo debería saber.